Al son del tambor y la guitarra, corredor turístico, centro amazónico Aticho, invita a disfrutar de los mejores carnavales y el Pauca Raimi, 2017, en cada una de nuestras parroquias rurales, de San Luis, Punín, Flores, Licto, Pungalá, Cebadas, desde el 24 al 28 de febrero, ven y conoce la cultura, tradiciones, atractivos turísticos y gastronomía, propia de cada pueblo. Juntos por el desarrollo sostenible y sustentable de nuestros pueblos. Administración 2016-2018 Autorización 1221 CNE Elecciones Generales 2017